Estos días, cuando ya se conocía la determinación del Tribunal Supremo sobre cómo iban a acontecer las cosas durante el día 20 y el día 21 del mes de mayo, la verdad es que me quedaba atónito, porque uno desde lejos, cuando pequeño y en otros momentos de la vida, veía a los diputados como personas decentes, coherentes, con dos dedos de frente... Y les llamaban señoría. Y les llamaban señoría. Y hoy hemos visto, bueno, pues como tenemos delincuentes o presuntos delincuentes... De momento presuntos porque no hay condenadoría. Presuntos delincuentes dentro de las instituciones españolas. Y a mí lo que realmente es que lo que llama más la atención es que en cualquier sistema democrático jamás se hubiese producido este circo. Lo primero es que no los hubieran dejado de presentarse a las elecciones o no se hubieran podido presentar a las elecciones. Pero teóricamente una persona que haya cometido algún tipo de irregularidad no es elegible, para las elecciones. Yo entiendo que... Si a mí tiene una condena en firme. Sí, con una condena en firme sí, pero es que estamos hablando de uno de los máximos delitos que se puede cometer contra el Estado. Es decir, tú estás arremetiendo contra aquel que te une, contra el Estado. Es decir, contra la misma democracia que tú estás aprovechando los vericuetos y la normativa de la democracia para tratar de destruirla. Es decir, esto es un sinsentido. No tiene ni pies de cabeza. No tiene ni pies de cabeza. En ningún país hubiéramos visto esto. ¿Que tienen derechos? Bueno, hasta cierto punto sí que los tienen. Pero es que la democracia, y esto le falta a la España, de esto adolece la española, necesita autodefensas. Necesita autodefensa ante este tipo de gente y ante políticos y presidentes del gobierno como Pedro Sánchez. Hay una sorpresa.